Hola una vez más. Hoy vamos a continuar a repasar para el examen final y vamos a concentrarnos en los verbos. Hello again. Today we're going to finish our review and we're going to concentrate on verbs. Empecemos con un repaso de los verbos ser y estar. Let's begin with a quick review of ser and estar. Primero, las conjugaciones. Repite. ¿Listo? Repite. Soy, eres, es, somos, sois, son. Y para estar. Estoy, estás, está, estamos, estáis, están. Bien, ¿no? Vale. Ahora, just a brief summary. We went over this in more detail in an earlier class. First of all, for ser. We use ser for more permanent characteristics such as origin, profession, personality, and physical traits. It's also used for time, telling time, and there's a few other examples as well. But in general, ser is for more permanent things. Well, a estar is for location, location, location. A estar is for the location of anything, a person which is temporary or a building which is permanent, but it's except for the location of an event. In that case, you would use ser. For example, the party is at my house. La fiesta es en mi casa. Okay, so a star is for location, location, location. So, for how you feel or where you are, always use the verb a star, that little rhyme that should help you. Remember that it's for location and physical and emotional condition. A star is also used for the present progressive tense, but we're going to get to that a little later in this class. Okay. Puedes escribir oraciones usando ser y estar. Escribe oraciones. Write some sentences para describir esta foto to describe this picture. First of all, with ser, con ser. Ellos son mayores. Es una característica. Ellos son mayores. Son norteamericanos. Son de Estados Unidos, así que son norteamericanos. Están sentados en el sofá. Están sentados en el sofá. Están sentados en el sofá. That's their location, so therefore it's están. Están sonriendo. Están sonriendo. They are smiling. That's what they're doing right now. Están sonriendo. Okay. Alguna foto más. One more photo. Ellas son hermanas. Ellas son morenas y lindas. They are sisters. They are dark-haired and pretty. Las niñas están alegres. Están muy alegres. Están contentas. Ellas están en casa de sus abuelos. They are at their grandparents' house. That's their location, so we use a star. Ellas están en casa de sus abuelos. Bien. Ahora vamos a ver los verbos regulares. We have AR verbs, ER verbs, and IR verbs. Primero, los verbos AR. AR verbs. Let's see. The verb bailar means to dance. Bailar. And so you conjugate palabra, repite, por favor. Bailo. Bailas. Baila. Bailamos. Bailáis. Bailan. So the endings are O, AS, A. Amos, Ais, An. And it's the same for every regular AR verb. Now, ER verbs. Vender. Do you know what vender means? Vender quiere decir to sell. Repite. Vendo. Vendes. Vende. Vendemos. Vendes. Venden. So the endings are O, AS, A. Amos, AS, In. Ahora, los verbos IR, IR verbs. Yo escribo. Repite. Escribo. Escribes. Escribe. Escribimos. Escribís. Escriben. O, es, e, imos, is, in. So if you notice, the ER and the IR, are are the same except for the nosotros, which is hemos or imos, and the vosotros, which is A's or is. Bien. Practiquemos un poquito más con las tarjetas. Let's practice a little bit with the cards. Making cards, note cards, of verb conjugations and vocabulary words. It's a very useful technique to study for the test. Okay. Yo escribir. Can you conjugate the verb? Yo escribir. Yo goes with O. Yo escribo. Escribo. That means I write. Yo escribo en español. El trabajar. El trabajar. El trabajar. El trabaja. El trabaja. El trabaja en la Walmart. Okay. That means he works. Nosotros aprender. Nosotros aprender. Nosotros aprendemos el español. Tu enseñar. Tu enseñar. Tu enseñas el italiano. You teach Italian. Juan beber. Juan beber. Juan bebe una Coca-Cola. Juan drinks a Coca-Cola. Okay. Ustedes viajar. Ustedes viajan a Florida. Viajan. You travel. All of you travel. Yo leer. Leer looks like it may be irregular, but it's actually a regular verb. You take off the ER and you add an O. Yo leo. Yo leo una novela rosa. I'm reading a romance novel. To read. Leer. Tu caminar. Tu caminas por el parque. That means you walk through the park. Tu caminar. Nosotros llamar. Nosotros llamar. Llamamos a nuestra abuela. We call our grandmother. Llamar is to call. Puedes llamar por teléfono, ¿no? Llamar por teléfono. Vosotros. This is the tricky one. Vosotros comer. Vosotros coméis. Vosotros coméis tarde, ¿no? You all eat very late, right? Julia y Roberta charlar. Charlar. Charlar means to chat. Julia y Roberta charlan sobre sus novios. They chat about their boyfriends. Tu patinar. Patinar quiere decir to skate. Tu patinas muy bien, ¿no? Usted. La penúltima. Usted vender. Remember that was to sell. Usted vende su carro, ¿verdad? Y finalmente, yo comprar. Yo compro el vestido. I buy the dress. Yo compro el vestido. Muy bien. Ahora vamos a hacer un ejercicio con los verbos with stem-changing verbs. Now we're going to do an exercise with stem-changing verbs. Okay. Aquí hay un diálogo. Here's a dialogue between Ana, Raúl y el camarero. El camarero is the waiter. That's how you say waiter in Spain. In Mexico it's a mesero. Okay. Remember, stem-changers can be E to IE. Just E to I. Or they can be O to UE. Remember? So the first one is comenzar, which means to begin. Yo, it's an E to IE, so it's yo comienzo. Yo comienzo a tener hambre. I'm starting to get hungry. Vamos a los reyes para almorzar. Let's go to los reyes for lunch. De acuerdo. Okay. Yo siempre, I always order the fajitas. They are really delicious. Están buenísimas. Yo siempre pido las fajitas. I always order fajitas. They're delicious. Están buenísimas. El camarero dice, the waiter says, what would you like to eat? ¿Qué quieren ustedes? So it's, ¿qué quieren? IE. ¿Qué quieren ustedes para comer? Raúl dice, yo quiero, I want, yo quiero las fajitas, por favor. And Ana says, yo, I prefer chicken with rice. Yo prefiero el pollo con arroz. Y para beber and to drink, Raúl pregunta, ¿cuánto cuesta una piña colada? Y el camarero dice, no tenemos piña colada. Pero nosotros, pero nosotros, and it's servir, it's I to I, so nosotros servimos. It's I to I, but remember, for the nosotros or the vosotros, it doesn't change. So it just stays I. We don't have piña coladas, but we serve magnificent margaritas. Unas margaritas magníficas. ¿De acuerdo? Dos margaritas con sal, por favor. Two margaritas with salt, please. Ana dice, voy al servicio. I'm going to the restroom. I'll be back in two minutes. Vuelvo. Vuelvo is O-T-U-E. So it's vuelvo. ¿Quieren postre? Do you want dessert? Ana says, yo no puedo comer más. I cannot eat anymore. Yo no puedo comer más. Después de esta comida, tú duermes. Another O-T-U-E. After this meal, you're going to have a nap. Duermes una siesta seguro, for sure. ¿Bien? Ahora vamos a ver de nuevo el verbo gustar. We're going to look at the verb gustar once again. The important question is, ¿Qué te gusta hacer los fines de semana? What do you like to do on weekends? So how do you construct your response? You're going to say, me gusta, plus your verb, el verbo, in the infinitive, an unconjugated verb. Escribe tres ejemplos. Escribe, me gusta tal, me gusta tal. Ahora, algunos ejemplos. A mí, a mí me gusta leer novelas. Los fines de semana, me gusta leer, sobre todo las novelas. Me gusta salir, verbo, con mis amigos. I like to go out with friends. Y me gusta dar un paseo. Me gusta dar un paseo. I like to take a walk. So that's how you start with verbs. Just, ¿Qué te gusta hacer? What do you like to do? Me gusta, plus the verb. But if we want to talk about, for example, liking classes, for example. ¿Qué clase te gusta más? What class do you like the best? ¿Qué clase te gusta más? Me gusta la biología. I like biology. Really, you're saying biology is pleasing to me. So, if you say something different, por ejemplo, me gustan las ciencias políticas. Las ciencias políticas is plural, and that's why you have gustan, because the actual subject is las ciencias políticas, que es plural. Así que me gustan las ciencias políticas. Ahora, vamos a ver una vez más los verbos reflexivos. How to conjugate a reflexive verb. Cepillarse los dientes, which means to brush your teeth. The se comes to the front and becomes me, te, se. Nos, os, os, se. Then you're left with a regular AR verb, which becomes cepillo, me cepillo. Repite, me cepillo. Ahora, escribe un breve resumen de tu rutina diaria. Escribe cinco o seis oraciones. Write five or six sentences about your daily routine. Aquí hay un ejemplo. Vamos a ver ejemplo. Me levanto a las ocho de la mañana. I get up at eight in the morning. Tomo café por la mañana. I drink coffee in the morning. Luego me ducho y me visto. Then I take a shower and I get dressed. Salgo para el trabajo a las nueve. I leave for work at nine. Trabajo en la oficina todo el día. I work at an office all day. Por la tarde, in the afternoon, late afternoon, seno sobre las seis y media. I eat dinner around 6.30. Me cuesto temprano. I go to bed early. Leo un poquito antes de dormir. Aquí hay un ejemplo de una rutina diaria. Here's an example of a daily routine. Now, can we pick out which of the verbs are reflexive? Because they're not all reflexive. The reflexive are me levanto. I get up. Me ducho. I take a shower. Me visto. I get dressed. And then, let's see. Me cuesto. I go to bed. Okay, and then let's review a little bit of the vocabulary. Despertarse, quiere decir, to wake up. Levantarse, to get up. Sepillarse los dientes, to brush your teeth. Lavarse las manos, wash your hands. Secarse, to dry off. Afeitarse, to shave. Vestirse, to get dressed. Ponerse la ropa, put on your clothes. Quitarse la ropa, take off your clothes. Ducharse, take a shower. Bañarse, take a bath. Y acostarse, to go to bed. How do we ask for the time? We say, ¿qué hora es? ¿Qué hora es, no? O puedes decir, ¿tiene usted la hora? ¿Tiene usted la hora? Ok, ¿qué hora es? Son, son las dos y veinte de la tarde. Por ejemplo, son las dos y veinte por la tarde. Now remember, it's always son las, if it's anything except for if it's one, for example, one thirty would be, es la una y media de la tarde, por ejemplo. Ok, so that's how you tell time. But what if somebody asks you, ¿a qué hora? At what time? Por ejemplo, ¿a qué hora tienes la clase de español? ¿A qué hora tienes la clase de español? Tengo la clase de español a las once de la mañana. Tengo clase de español a las once de la mañana. So if the question begins with a que, you're going to answer with a la o a las. ¿Bien? Ahora vamos a repasar un poquito el vocabulario de la familia. Now we're going to take another look at family vocabulary. Tengo una práctica. I have a practice here. Aquí hay un árbol geneológico. So you're going to complete the sentence looking at the family tree. Número uno. Los tal de Oswaldo son Don Francisco y Doña Rosa. Aquí hay Don Francisco y Doña Rosa. Oswaldo está aquí. Así que son los suegros. Remember we learned this word. Los suegros are your in-laws. Los suegros de Oswaldo son Don Francisco y Doña Rosa. Ahora, número dos. El tal de Susana es Gerardo. Susana está aquí. Gerardo. So he is her son. So el hijo. El hijo de Susana es Gerardo. Número tres. El de Gustavo es Gerardo. Gustavo es el hermano de Susana. Así que es el tío de Gerardo. So it's his nephew. El sobrino de Gustavo es Gerardo. Número cuatro. Sarita, Carmen y Gerardo son los... What are they? They are the grandchildren of Don Francisco y Doña Rosa. So you remember grandchildren is nietos. Son los nietos. And then Gustavo y Susana son hermanos. They're brother, sister. Son hermanos. Los tíos de Carmen. Carmen está aquí. Her aunt and uncle se llaman Susana. Susana y Oswaldo. El esposo de Susana. Esposo means husband. So el esposo de Susana es Oswaldo. Y finalmente el primo de Sarita y Carmen se llama... The cousin of Sarita and Carmen es Gerardo. Se llama Gerardo. Son primos. Sarita, Carmen y Gerardo son primos. Ahora vamos a ver de nuevo los números. Empecemos con los números uno a veinte. One to twenty. ¿Listos? Repite, por favor. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. Muy bien. Ahora los números diez a cien. Now numbers ten to a hundred. Repite, diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta, ochenta, noventa, cien. Y, of course, for like twenty-one, it's veintiuno, veintidós, veintitrés, etc., etc., y es así para todos los números hasta cien. Ok, ahora voy a decir un número y vas a escribirlo. Ok, I'm going to say a number. I want you to write it. Escribe cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco. Ok, sesenta y dos. Sesenta y dos. Bien. Sesenta y dos. Y Dios. Cincuenta y uno. Cincuenta y uno. Cincuenta y uno. Noventa y nueve. Noventa y nueve. Noventa y nueve. Bien. Ahora vamos a ver los números más altos. Ahora, cien. One hundred is cien, but if you have anything more than a hundred, it becomes ciento. Ciento uno, ciento dos, etc., etc. Repite, por favor. Cien. Doscientos. Trescientos. Cuatrocientos. Cuatrocientos. Quinientos. Sescientos. Setecientos. Ochocientos. Novecientos. Mil. Dos mil. Un millón. Dos millones. Remember, thousand, one thousand is just mil, not un millón, it's mil. Dos mil, tres mil, etc., etc., etc. A million is un millón, and notice we use periods instead of commas. Okay, practiquemos un poquito. Let's practice a little. Okay, I'm going to say a high number. See if you can write it. Cuatro millones. Cuatro millones ochocientos cuarenta y cinco mil, seiscientos y tres. Cuatro millones ochocientos cuarenta y cinco mil, seiscientos tres. So, it would be cuatro millones ochocientos cuarenta y cinco mil, seiscientos tres. Okay, uno más. Un millón novecientos cincuenta mil, quinientos. Un millón novecientos cincuenta mil, quinientos. Un millón novecientos cincuenta mil, quinientos. Y uno más. Y uno más. Ocho millones doscientos once mil, setenta y cuatro. 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 Bien? Ahora vamos a ver el presente progresivo. Now we're going to take a look at the present progressive tense so we can answer the question, ¿Qué estás haciendo? What are you doing? Okay? ¿Qué estás haciendo? Formando el presente progresivo. This is how we form it. Remember, estoy, estás, está, estamos, estáis, están. And then for an AR verb, it ends in A-N-D-O. Bailando, cantando, nadando, et cetera, et cetera. ER verb, yendo, comiendo, bebiendo. And then IR verb, yendo. It's the same for ER and IR. Escribiendo, viviendo, et cetera, et cetera. Okay? So this answers the question, what are you doing? This is how to say what you, what you are doing or what I am doing or what we are doing right now. Ahorita mismo. Ahora mismo. Ahorita. Okay? ¿Qué están haciendo? What are they doing? Están jugando al fútbol en la nieve. They're playing soccer in the snow, right? Están, because it's plural, están jugando al fútbol. ¿Qué está haciendo esta chica? What is this girl doing? ¿Qué está haciendo? Ella está escribiendo una carta. She is writing a letter. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo el bebé? El bebé está durmiendo. The baby is sleeping. There's a little spelling change for that one. Durmiendo. ¿Qué están haciendo? Ellos están bailando el tango. They're dancing a tango. Están bailando el tango. ¿Y qué estás haciendo tú? What are you doing? Estoy estudiando el español. So they ask, ¿qué estás haciendo? That's what are you doing right now. So you would say, estoy estudiando el español. Ahora vamos a ver un poquito los mandatos informales. Now let's take a look at two commands. If you remember, you just used the third person singular. Repite. Habla. Escribe. Vende. Canta. Baila. Vive. Etcetera, etc. ¿No? Okay. So if you have a friend who wants advice, you can use a two command because it's for informal. It's for telling what your friends, what they should do. Tu amigo quiere consejos sobre cómo estudiar para el examen final. Your friend wants advice, consejos is advice, about how to study for the final exam. So you're going to tell him a few things. Puedes escribir. You can write a couple of commands. I'll give you some examples. Algunos ejemplos. Prepara mucho café. Prepara mucho café. Estudia los verbos. Estudia los verbos. Escribe las conjugaciones. Estudia los verbos. Y finalmente, haz. That's an irregular one. Remember, there's eight irregulars. Haz means to make. Make cards. Haz tarjetas con el vocabulario. Make cards with the vocabulary. Vamos a decir los verbos irregulares. Repite, por favor. Di. Haz. Be. Pon. Sal. Se. Ten. Ven. Y ya estamos. Ahora, hablemos un poquito sobre cómo puedes continuar a aprender el español. Now, let's take a little minute to talk about how you can continue studying and practicing your Spanish. Primero, la tele. TV. Watch Spanish channels. Watch Spanish programs. Watch las telenovelas. Are very good. Las telenovelas are soap operas. Porque son muy dramáticas las telenovelas, ¿no? Also, children's shows are very good because they're very repetitive. Escucha la radio y las canciones. Listen to the radio and to Spanish songs. And the best thing you can do is find, go online, or if you buy a CD, but if you go online, you can get the lyrics to your favorite Spanish songs and then read the lyrics while you listen to the song and then you can sing along. Okay, leer los periódicos. Reading newspapers. You can get newspapers from all the different countries online. Read headlines, los titulares, or the headlines. Y algún artículo que te interesa. En algún, any article that interests you. Another good way is los libros bilingües para niños. Bilingual books for children. They have a very rich vocabulary and they will help you with your grammar also. So you can get those at the library. Also, when you go to a Mexican restaurant, read the menu. Look for Spanish words. If you have the opportunity, practice Spanish with your mesero. And then, just in general, presta atención. Pay attention to the language around you. There are many Spanish-speaking people from many different countries that you can talk to. You're going to hear different accents, different vocabulary. But, all in all, Spanish is a beautiful language. And I have enjoyed presenting this class. And I hope you continue to enjoy speaking Spanish. Gracias. Hasta luego. Tejada. 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 ¡Gracias!